Derechito al vicio somos RCCine y en esta ocasión especial tenemos un nuevo Mega Unboxing donde estaremos abriendo una nueva caja junto con 20 sobrecitos, 20 sobres de la nueva colección de Fortnite de las expansiones 1 al 12 que encontraremos en la caja de orígenes. Así como abrimos la caja deluxe y las últimas colecciones, llamamos más de 12 cajas abiertas, nos encontramos con esta nueva colección que viene con las cartas legendarias, las metalizadas, las doradas y las que te faltan de tus primeras colecciones. Así como abrimos los sobrecitos remixados, ahora los tenemos en estos empaques verdes donde directamente saldrán los legendarios y las mejores cartas de esta colección. Pero antes que nada queremos agradecer a nuestros seguidores de siempre, queremos mandar un mega saludo para Demon Gamer, otro mega saludo para Tiago Ibenha y otro mega saludo para Lauke. Así que vayámonos derechito al vicio y obviamente esto está siendo patrocinado, patrocinado por... Mento Plus, Mento Plus para que tengas mejor aliento al comenzar tus mañanas, tus tardes, tus días o tus citas. Claro que sí, también auspiciado por nuestros amigos de Lucky One, el cual te trae diferentes juguetitos hipoalergénicos para tu mochila o algunos que son mucho más grandes de muchos personajes, incluyendo los de Fortnite. Y claro que sí, este unboxing está también patrocinado por nuestros amigos de Flash Gondor, quienes nos proveyeron de esta caja y estos sobrecitos. Flash Gondor lo puedes encontrar en flashkiosco.com.ar Y ahora sí, vamos a ver qué onda con la caja, qué personajes nos encontraremos. Tenemos ahí varios... bueno, el bananoire de siempre. Tenemos caballeros, tenemos personajes misteriosos, tenemos al pelochen, tenemos a Cudlepool, tenemos a Thanos que podría... Thanos, ¿podría salir? ¿Podría salirnos Thanos? Tenemos a ver, la reina de hielo, vikingos, John Wick, lo tenemos ahí a Keanu Reeves. Y qué más, qué más, qué más. Acá nos muestran cómo son los sobrecitos, uno de estos 20 sobres del color del alfajor Waymashen, el más rico de toda Argentina. Tenemos los sobrecitos totalmente verdes. Acá la página tenés de flashgondor.com.ar, oficial, que podés encontrar ahí todas sus mercas, todas sus cartas de Fortnite y otras colecciones más. Y además la caja, además de tener estos personajes, tiene este... bueno, me gusta el patrón ahí triangular que tiene, con el color verde metalizado. Me copa bastante el efecto de la caja. Y ahí vamos a darle derechito al vicio. Como verán, al principio de la caja, ustedes van a ver que en todas las cajas siempre tenés un computador de todas las cartas que podés coleccionar. En esta ocasión te muestran las cajas de las colecciones que están dentro de esta serie, dentro de esta expansión de orígenes. Pero bueno, ¿cuáles cajas de estas ya tenemos? Ya abrimos la caja número 12, la 11, ya abrimos la número 10 también. ¿Qué nos faltaría abrir? Abrimos la número 5 y la número 1. Cada vez nos faltan menos cajitas por conocer en el canal. Pero bueno, vamos a empezar abriendo la caja. Abriendo la caja y vas a ver que ya hay varios personajes como el Batman que te batmanea. Y otros más que aparecen impresos, de los cuales podés tener algunos de estos. Y en la caja arrancaremos con... Esto sí o sí te sale si compras la nueva caja. Tenés a Rutina con 875 puntos de resistencia. Es la número 2078 de la colección tipo tijera. Seguido por el Chef Hopper. Tenemos a Chef Hopper de Stranger Things. Claro que sí, antes de que se fuera la madre Rusia a pelear contra los conspiradores. Y tiene 500 puntos de resistencia. Muy buena carta. Pero me doy cuenta de que atrás también teníamos a... World Warrior, la guerrera mundial. Con 780 puntos de tecnología y 740 de ataque. Me copa mucho que tiene la remera de campeona. Con el trofeo de campeona de batalla. Seguido por... La Ice Queen. Ya es como nuestra tercera Ice Queen que conseguimos. Y en esta ocasión tiene 900 puntos de ataque. Y es la carta 1140 de la colección. Seguido por... Te digo, hoy tenemos cartas para ratos. Hoy tenemos cartas a rolete porque este es un mega unboxing. Si recién nos estás conectando. Si recién estás viendo el vivo. Vamos a tener para rato. Tenemos la Calavera Fluo. Que es la número 940 de la colección. Con 780 puntos de resistencia tipo tijera. Mirá como va a brillar en la oscuridad. Dando muchos sustos. Después tenemos a Almadena. Almadena todo barbudo. Todo hecho para la acción. Ahí ya está todo camuflado. Con 740 puntos de resistencia. Y un fondo rojizo como su barba. Seguido por la buena de Ramírez. Ramírez ahí con esas gafas tácticas. Tiene 670 puntos de resistencia. Y es de la número 72 de la colección. De las primeras que te encontrabas. Después ahora sí. Nos ya encontramos al Batman. El primero Batman. Pero para, para, para. ¿Qué tipo de Batman será? ¿Es el Batman de Nolan? ¿Es el Batman de Pattison? ¿O es un Batman más clásico? Este tiene 925 puntos de resistencia. Y es la carta número 2000 de la colección. Muy buen número. Seguido por... Sinapse. Tenemos a Sinapse. Ahí con un pelo bien del color de... Crema del cielo. Con 800 puntos de ataque. Y 925 de resistencia. Es la carta 2053 de la colección. La buena de Sinapse. Seguida por... Slumber. Tenemos acá al Slumber gatito. Con 990 puntos de resistencia. Tipo tijera. Y... Es la carta 1807 de la colección. Después nos encontramos a Kuno. La Kuno Ichi. La Kuno Ninja. La Kuno... Es una Kuno Ninja. Tipo tijera. Con 790 puntos de resistencia. Ya la encontramos en el número 1469 de la colección. Seguido por... Ah mirá. Lo tenemos Star Lord. Por primera vez nos sale Star Lord en la cajita. Tipo tijera. Con 850 puntos de ataque. Es el líder de los guardianes de la galaxia. Nada más y nada menos. Con... Bueno. Tenemos sus auriculares de sus Walkman. Escuchando la musiquita bien retro. Y la máscara para poder pelear en el espacio. Seguido por... Calamity Fool. Calamity Fool está totalmente armada. Con 950 puntos de resistencia. Y es la carta 951 de la colección. Seguido por... Ryo. Primer disparo. Ya teníamos a Ryo Grande. Ahora la tenemos en primer disparo. Su primera versión. Mucho más joven. Más potente. Con 690 puntos de ataque. Muy copada. Seguido por... La tenemos a la Penny. Pero en esta ocasión no es una Penny gringa. Ni una Penny normal. Es la Penny demoledora. Con 790 puntos de ataque. Bastante cool. Seguido por... Tenemos a la Harper. Harper, Harper, Harper. Me recuerda a un personaje Harper. No recuerdo cuál. A ver. Tiene 475 puntos de ataque. Y es la carta 130 de la colección. Seguido por... A ver. ¿Qué otra más te encontrás en esta caja? Lo tenemos a Forastero. Lo tenemos a Forastero. Ahí todo tapado con... 721 de resistencia. Es la carta 146. De las primeras cartas que podías conseguir. Junto al... Explosivos. Lo tenemos al Maestro de los Explosivos. Ahí en la carta número 1825. Con 895 puntos de tecnología. Nada mal. Nada mal. Totalmente armado para explotar con de todo. Tenemos después a... Eternal Boyega. Tenemos ahí a un... Me recuerda... Me recuerda al Eternauta. Ya van a... Si leyeron el Eternauta lo van a entender. Pero es el Eternal Boyega. Con 835 puntos de resistencia. Tipo tijera. Y ahí vemos cómo se refleja la red. A través de su casco espacial. Después nos encontramos al mítico Shaman. La carta 1222. Con 870 puntos de resistencia. Y tenía solamente 225 de tecnología. Ahí todo enmascarado. Todo mítico. Tenemos al Shaman seguido por... Amuya. Amuya el Lord de los Samurais. El Lord de los Samurais tiene 999 puntos de ataque. Es por así decirlo una de las cartas más fuertes que nos pudimos encontrar. Además de que tiene 996 de resistencia. ¡Wow! Después nos encontramos a... Mirá que loca que está la Bombardera. La Bombardera se parece a Ghost Rider. Con 890 puntos de resistencia. Es la carta 734 de la colección. Seguido por... Ahí lo tenemos al defensa dedicado. Futbolista mundial. Con 400 puntos de resistencia. Es la carta 464 de la colección. Seguido por... El saqueador dulce. El saqueador dulce. Tiene acá unos 750 puntos de ataque. Nada mal. Totalmente hecho de jengibre. Seguido por la Luna. La Luna creo que ya la teníamos. Es la carta número 100 de la colección. De los primeros sobrecitos. De la primera caja la puedes conseguir. A Luna con 520 puntos de resistencia. Seguido por la Bucanera. La Bucanera que tiene unos 540 de ataque. Y 645 de resistencia. Para piratear junto con Johnny Depp. Para piratear con de todo. Seguido por... La tenemos a Cristal. Con sus lentecitos de cristal. A Cristal la habíamos visto congelada. A Cristal la vimos en una carta que está totalmente congelada. En una de las últimas expansiones la conseguimos. Y acá lo tenemos con 840 puntos de resistencia. Es la carta. 1682 de la colección. Seguido por el copadísimo. El grosso. El buenísimo. De Keanu Reeves. En su papel de John Wick. Él es el asesino de asesinos. Es el asesino de las mafias más asesinosas. De todas las organizaciones asesinas que hay en toda la nación. Es tremendo. El protagonista de la saga de John Wick. Que ya va a contar con una tremenda cuarta parte. Que tiene que salir sí o sí. O el año que viene. O a final de este año. Creo que el año que viene ya. Pero está buenísimo. Tiene 900 puntos de ataque. Qué grosso total. Seguido por la Sightwinder. Mirá esta. Mirá esta cazadora. Mirá esta. Mirá cómo controla esta controladora de serpientes. Con 850 puntos de ataque. Y 945 de resistencia. Seguido por. Lo tenemos al peludito. Al furro del líder panda. Todo lleno de pelos. Todo lleno de. Como panda. Con 825 de resistencia. Y 815 de ataque. Seguido por. Otra Penny. Tenemos a la Perry Vintage Tech. Con una ropa bien al estilo. Qué te puedo decir. Steampunk sería más o menos. Su estilo de Vintage Tech. Con. 615 puntos de ataque. En la carta 659 de la colección. Seguido por. La coneja peleadora. La coneja peleadora. Tiene 500 puntos de ataque. Y es la carta 201 de la colección. Lista para Pascuas. Entonces estas son las cartas que te vas a poder conseguir. En el. En la caja. En la caja coleccionadora. Tienes a Johnny. A John Wick. Lo tenés también. A Harba. A Hooper. Que tenés varios clásicasos más. Pero. Llegó el momento que todos estábamos esperando. Llegó el momento en el que todos decimos. Qué nos saldrá después. Si ya tenemos esto en la caja. Qué nos puede salir después. En los sobrecitos. Y vamos a darle a tomos. Vamos a darle a tomos. Porque son muchos sobres. Son muchos sobres. Realmente. Así que. Muchas gracias nuevamente. A nuestros amigos. De Flash Condor. Y a quienes nos ven. Siempre. Todos los días. En el canal. Para dedicados a ustedes. Empezamos con. El primer sobrecito. Donde tenemos acá. La cara de Thanos. La cara de Thanos. Y las gemas del infinito. Después tenemos otro sobre. Donde aparecen. Un guerrero con de todo. Ahí lo tenemos. El peludito favorito de todos. Son esos dos. Los diseños de los sobres. Tres sobres de Thanos. O sobres de peludito. Y en su voz. Team Thanos. O Team Furro. Comentanos debajo del video. ¿Cuál team sos? Y. Comentanos ahora. O antes de cada apertura de sobres. Qué cartas pensás que va a salir. O qué cartas crees que nos puede salir. Y también vamos a ver. Cuál es la repetida de esta. De esta ocasión. De esta semana. La que más se va a repetir. Arrancamos con cinco sobrecitos. Va. Cinco cartas en este sobre. Y. La primera que nos encontramos es. Shot Color. Ahí todo tapado para disparar. Condestado con 875 puntos de ataque. En la carta 1468 de la colección. Seguido por. El acechador aéreo. Tapado para no ser atacado por ningún tipo de gas venenoso. Con 710 puntos de ataque. Y un fondo bien flúor. Seguido por la carta de. Lo tenemos a Kenji. A Kenji. Nos salió en uno de los sobrecitos retros. Uno de los sobrecitos originales. De las primeras tandas. Teníamos a Kenji. El samurái. Totalmente vendado. Como Shishio. Tiene 800 puntos de ataque. Seguido por. Por. La Shish. La Shish. Jesus Christ. También con un fondo flúor. Mirá que copado. Mirá como se ven en contraste ambos colores flúor. Ambos diferentes colores. Mirá como se ven en contraste. Es tremendo. Es buenísimo. El efecto óptico que hay detrás de la cámara. No sé si lo llegan a notar ahí. Pero bueno. Ella tiene 625 puntos de ataque. En la carta 75 de la conexión. De la primera tanda. Y nos encontramos acá. Esta carta legendaria. Claro que sí. Nada más y nada menos que. Del asaltante conejo. El Shonsi preparado para conejear en Pascua. Con 900 puntos de ataque. Es la carta 1859 de la colección. Me copa un montón. Ya vimos que tienen los efectos. Flúor de fondo. Este también efecto medio dorado. También está copado. Muy buen primer sobrecito. Esperen que me acomode un poco. Y vamos por el siguiente. Ya abrimos el primer sobre. Vamos a abrir uno. Del Team Furro. Vamos a ver. Abrimos este. Y recuerden comentarnos debajo del video. ¿Qué carta esperás que salga? ¿Qué cartas de las primeras? ¡Oh! Y ya nos adelantamos uno. Vamos a ver que tenemos. 5 cartitas. 5 cartitas. Y la primera es. La Scout. Las encontramos a la Scout. Que es la misma. Sí. Es la Jess. Es la Jess. Pero decidió ir al shopping. Y cambiarse de ropa por completo. Decidió cambiar de look. De destino. Con 510 puntos de ataque. Y otro color flúor bastante cool. Es la carta número 136 de la colección. Ya mirá qué. Mirá esta legendaria que nos encontramos ahora. Mirá esta metalizada que nos encontramos ahora. Es el Psycho Bandit. Es el Psycho Bandit. Es la segunda vez que lo encontramos. Y en esta ocasión. Mirá. Está bastante copado. Es la carta del sobre. Es la carta de la expansión en el que salía. Es la carta 1749 con 980 puntos de ataque. ¿No? Vamos a ver si la siguiente es tan poderosa. ¡Ah! No es tan poderosa. Pero bueno. Está bien copado con ese efecto flúor. Es el agente de Elite. Totalmente camuflado. Para unas tácticas nocturnas. Con 670 puntos de ataque. Que es la carta 166 de la colección. Seguido por... Mirá si este sobre no está tan copado. Que tiene varias legendarias. Mirá este. ¿No? Con un metalizado ahí. Bastante copado de fondo. Dorado. Es Galaxy. Es representación de la galaxia misma. La carta 754 con 830 puntos de ataque. Mirá luego cómo te galaxea con de todo. Y es tipo tijera. Seguido por... Una dorada de Instinto. Instinto. Que es la carta 877. También está ahí lista para jugarse una partidita. Del Counter Strike. Del Counter Global Defense. Creo que era Global Defense. ¿No? Y bueno. Tiene 870 de resistencia. Mucha resistencia para tácticas de Shooter. Este sobre ya le superió al anterior. Mirá. Con dos legendarias. Con el fondo metalizado. Y esta dorada de Instinto. Este sí que es un potente. Un potente sobre este. Claro que sí. Vamos por el siguiente. Vamos acomodando acá las cartitas. Y el siguiente. También del equipo de Thanos. A ver qué tenemos. Me gusta. La sensación de abrir el sobre. Y no saber qué hay adentro. No saber qué nos puede salir. A ver lo vemos despacio. Uy. Está mirando para este lado. Miramos para allá. Y tenemos una tormenta de facha. Cinco cartas. La primera es el Guardia de Honor. Guardia de Honor. Tiene este efecto flúor de fondo verde. Tiene 800 puntos de ataque. Y es la carta 1344. Se parece un Power Ranger. Claro que sí. Y después nos encontramos otra carta dorada. Es la 157. Es la maestra Shuriken. Otra ninja. Bien preparada para atacarte en las noches. Donde los samurais y ninjas pelean con de todo. Está bastante buena. Esta ninja. Esta maestra del Shuriken. Seguido por... Me está gustando bastante esta colección. Me está gustando bastante, tío. Me está gustando más que la colección remixada que abrimos ya hace bastante tiempo. Hicimos un video, chicos. Un video abriendo 20 sobres de la colección remixada en forma de árbol de navidad. Andá a nuestro canal. A nuestra lista. A nuestro playlist de unboxings. Te vas a encontrar todos estos clásicos. Pero acá lo encontramos con las versiones legendarias. Ahí nos salieron un par. Pero fueron épicos. Vamos a ver qué. Nos encontramos acá a Azote. Azote. Es la carta más subisa que vamos a encontrar en todo este unboxing. Tiene 555 puntos de ataque. Y es la carta 1338 de la colección. No se le ve la cara. Pero sí el corazón. Arre. Se le ve el corazón. Bueno, después hablando del corazón nos encontramos a Chick. La chica más fashion. Más Chick. Con un fondo dorado entrerrejado bastante copado. Tiene 905 puntos de tecnología. Y la carta 1918. Recordá que si todavía te falta completar las colecciones anteriores. Puedes ir completándolas con esta última. Que te va sacando las mejores. Después tenemos otra. Mirá este dorado. Este metalizado de fondo. Está buenísimo. Tenemos a la dama helada. Es la dama helada. Y totalmente enmascarada. Y es la carta 1111. Capicúa. Me encanta que los números sean perfectos. Este tiene 950 puntos de ataque. Claro que sí. Qué grosso. Este bueno, tío. Este sobre. Tiene 3 cartas poderosas. Es un buen sobre. No es tan épico como el anterior. Pero sí es muy bueno. Muy buena la tasa de cartas que podés conseguir en cada uno de estos sobrecitos. Vamos por el siguiente. Esta noche se puede hacer larga. Esta noche se puede hacer un poco más corta. Si empiezan a salir repetidas. Pero. Espero que no. Espero que sean todas cartas nuevas. O que no falten. Tenemos. A la Isa prehistórica. La Isa. La Isa Tagliani. Del prehistórico. De la era de los dinosaurios. Tiene 895 puntos de ataque. Ahí. Mirá. Le comió un dinosaurio. Y el fondo dorado es épico. Nada más y nada menos. Seguido de. Acá bueno. Ya tenemos otro Galaxy. También con ese efecto metalizado. Muy copado. Bien legendario. Con esto te digo que se puede hacer la noche más rápida. Si llegan a salir más repetidas. Pero. Está bastante buena la carta. Seguido por. La maestra del esquí. La maestra del esquí. Me acuerdo que había salido junto con varias versiones de. Los maestros. Esquiadores. Bien como para. Para los juegos atléticos del invierno. No sé si vieran los juegos atléticos mundiales. Los olímpicos de invierno. Están bastante buenos. Son entretenidos. Y este tiene. 620 puntos de ataque. La carta 96. De la primera colección. Chicos. Seguido de Ponche. La reina de la navidad. La reina de las bebidas. De navidad. Recuerdan que. En. Bueno. En Estados Unidos. En los países nórdicos. La navidad es un buen. Bueno. Son bien nevadas. Bien frías. Nada bueno que con el frío tomarte. Un buen Ponchecito. Con. 655 puntos de ataque. Es la carta 502 de la colección. Seguido por. La tenemos a furia enmascarada. Con 850 puntos de ataque. Es la carta 511 de la colección. Es un luchador de lucha libre. Bien. Magicano. Bien. Poderoso. Vamos a ver entonces que este sobre tuvo. Buenas cartas. Pero una que ya había salido repetida. Y una que viene de la era de los dinosaurios. Vamos por el siguiente. Una del sobrecito de furros. Vamos a ver. Comentanos. Cuáles son. Hasta ahora. Las mejores colecciones que van saliendo. Así vamos a abrir sobrecitos que todavía nos faltan. Esta semana ya habrán visto que abrimos de la colección número 12. Pueden salir más. Pueden salir más colecciones. O más cajas de series que no están en los kioscos ahora. Y que solamente podés conseguir. O en ferias o en lugares especiales. Pero bueno. A mí me gustan mucho las colecciones retros. En algún momento vamos a buscar colecciones retros. A ver. Este sobre tiene 5 cartas. Esperen que me acomodo. Me acomodo un poco. Me acomodo para irme bien derechito al vicio. Porque todavía hay sobres para rato. Todavía hay muchos sobres. En el canal que te trajo el primer unboxing de esta colección. Claro que sí. Vamos por la siguiente tanda. Y tenemos al peleador. Al peleador que tiene ropa. No de peleador. Sino más de futbolista. Con el fondo ahí dorado. Tiene 805 puntos de ataque. Y es la carta 1600. Seguido del soldado tóxico. Debe ser el enemigo del Eternauta. El soldado tóxico. Es la carta 1791. Y tiene 920 puntos de tecnología. Me recuerda mucho a la película de Volver al Futuro. Que es cuando el protagonista Marty utiliza el traje espacial. Va. En realidad era un traje radioactivo. Y lo confunden con un extraterrestre. Él viaja al pasado y lo confunden con un extraterrestre. Y le quieren disparar con de todo. No. Es terrible. Más o menos ese mismo traje radioactivo tiene este soldado tóxico. Después tenemos a Stratus. Stratus. Stratus nos había salido en... Ya van a ver en qué. Vayan a ver los unboxings del canal. Porque no salió Stratus. No van a ser en cuál colección nos salió. Pero sí. Acá lo tenemos una versión dorada. Muy copada. Con 995 puntos de resistencia. Seguido nada más y nada menos que... Del Ether. El Ether que también está ahí enmascarado para respirar en cualquier lugar. Con 950 puntos de ataque. Muy copado su pelo. Seguido por... La tenemos a Oblivion. Me gustan estas cartas. Me gustan estas cartas que tienen por ejemplo armaduras. Bien espaciales. Bien grosas. Bien futuristas. Bien futuristas. Este tiene 850 puntos de ataque. Es la carta 364 de la colección. Ya de la 364 sería de la segunda estanda de cartas. De la segunda expansión salía. Entonces este sobre está bastante cool. Bastante bueno. Ninguna carta la tenía. Pero están muy copadas. Excepto Stratos. Creo que Stratos sí. Vamos por otro sobrecito de nuestro Thanos. A ver si saldrá Thanos. A ver si saldrá Thanos en esta ocasión. Hola queremos... Queremos a la... Mirá. Queremos a la Furra. Queremos a la Furra y queremos a Thanos. Claro que sí. Son muy buenas cartas. Y acá tenemos... Cinco cartas. La primera es grosísimo. Lo tenemos a Raven. Lo tenemos a Raven metalizado en la carta número 1330. Mirá. Ese es legendadísimo. Es legendario. Sabes que nos faltaría también. El Raven que se disfraza de Deadpool. Pero este está tremendo. Tremendo. Por fin lo tenemos. Uno de los primeros Raven. Tipo tijera. Y después lo tenemos a... Doble Cross. Doble Cross. Ahí con un parche en el ojo. Tapando su encanto. Con un fondo también dorado. Tiene 960 puntos. Acá nuestro Raven tenía 990. En resistencia. Nada mal. Nada mal. Este par de cartas. Ya este sobre está buenísimo. Seguido por... The Paradigm. El Paradigma. También con ese fondo ahí. Medio triangular como en las cajas. Está muy cool. Muy cool como se... Refleja el Dorado. Con 910 puntos de tecnología. Y me gustan ahí los emojis que tiene por cara. Tenemos al Acechador Aéreo. Me parece el Acechador. Ya no salió. Con 710 puntos de ataque. Seguido por... ¿Qué nos saldrá ahora? Esperen que más como un poco. Lo tenemos a... El Agente de Medianoche. El Jopon. El Jopon de 400 puntos de ataque. La carta 169. Ya creo que iba por la segunda tanda de cartas. Este Jopon de Medianoche. Bueno, este sobre... Este sobre, te digo. Valió la pena por Raven. Los demás están buenos, pero Raven es quien la rompe en este sobre. Por completo. Vamos por más. Todavía hay más. Todavía hay más. Todavía hay más sobres, chicos. Vamos a... Tendríamos que haber preparado café. Tendríamos que haber preparado café para irnos bien derechito al vicio. Para ir bien derechito al vicio con un par de donas. Una pizza o algo. Vamos a ver. Está buenísimo. Está buenísimo este cupido. Que es un cupido más hecho de mármol. De cemento. Con unas franjas doradas muy copadas. Tiene 650 puntos de ataque. La carta 217 de la colección. Ah. Muy copado. Muy estatuesco esta carta. No sé qué decirles. No sé qué decirles de Twisty. No sé qué decirles de Twisty. Es muy raro. Te imaginas encontrarte primero. El fondo dorado es épico. Es legendadísimo. Pero Twisty. Twisty con esas caras. Te imaginas encontrarte a Twisty de noche. En una partida nocturna tenerla Twisty. Tiene 750 puntos de ataque. Pero Dios. Mirá esa cara. Esos ojos. Ese pelo. Es perfecta Twisty. Seguida por... Lo tenemos a Gil. La tenemos a Gil todo pintado ahí. Con la cara pintada como si fuese Naruto. Con 690 de ataque. De resistencia. Y 820 de tecnología. Muy copado el Gil. ¿Y a quién tenemos? Acá lo tenemos a Ariete. Al Ariete todo millonario. Mirá con toda esa ropa. Tiene ropa de streamer. Bien millonario. Con 860 puntos de ataque. Es la carta 436 de la colección. Y al final de este sobre tenemos a WANYU. Claro que sí. Vino derechito de los tres reinos para apoderarse de todo. WANYU. Todo dorado. Todo completo. Ha sido uno de los personajes más épicos de la mitología. De la mitología de la historia china. Claro que sí. Y tiene 940 puntos de ataque. Es la carta 1015 de la colección. ¿Es un sobre? ¿Este sobre? La verdad es que ha sido un poco raro. Personajes bastante raros. Pero eso es lo que me gusta de estas colecciones. Que tengan muchas cartas random. Este por ejemplo. Este cupido. Más que nada. Vamos por el siguiente. Todavía hay más sobres. Todavía hay más sobrecitos. Podríamos haberlo dividido. Pero saben que. Este mes tenemos muchos unboxings. Varios unboxings. Así que. Queremos disfrutar. Este con de todo. Este mega unboxing. Gracias a nuestros amigos de Flash Condor. Recuerden. Mandarles un saludo en sus redes sociales. Diciéndoles. Ah. Te vi en RSCine. Te vi cuando se fue. Derechito al vicio. Muy buena colección. Recomiéndenos. Recomiéndelos. A ellos también. Para que esta familia de coleccionistas. Crezca cada vez más. Después tenemos la carta de Moxie. Moxie que está bastante copada. Ahí con. Ja ja. Los cosos puntiagudos. Está muy cool. Y el fondo dorado. Tiene 915 puntos de tecnología. Y la carta 1935 de la colección. Seguido por. ¡Pues los Power Rangers! No. Claro que no. Tenemos al sentinelo oscuro. Este robotoide. Bien poderoso. Bien potente. Con 705 puntos de ataque. Y 825 de resistencia. Mirá ese diseño. A mí me encantan los mechas. Me encantan las series A&M. Me gustan las series donde hay diferentes. Como la ver. Por ejemplo. Los Power Rangers. Tenés Kamen Rider. Tenés también los Power Rangers. Que serían el Super Sentai. Tenés después. A ver qué más. Tenés varias más. Como Varian Wons. Varian Wons sería. Varian Wons sería también dentro de ese género. Entraría dentro del género. De estos superhéroes. Pero está muy bueno. Muy copado. Muy groso. Seguido por. Al Pilar. Al superhéroe Pilar. Está hecho como un cien pies. Su máscara. Y tiene 845 puntos de ataque. También con el fondo dorado. Me copa un montón. Seguido por. Ariete es radiante. Ariete acaba de hacerse más radiante. Y más Fluor. Con 385 puntos de resistencia. Es la carta 171. De la segunda expansión. De las cartas de Fortnite. Y mirá este metalizado. Mirá lo que es este. Mirá lo que es esta monstruosidad. Este legendario. Esta bestia. Es el último Nike. De las cartas de los Nikes. Vieron que acá en el sobre. Aparece un Nike. Muy potente. Al lado de nuestra furresca. Bueno. Tenemos al último Nike. Mirá todo metalizado. Con 950 puntos de ataque. Es la carta 2067. De la colección. Wow. O sea. Si te faltaba esta carta. Ahora la puedes tener acá. En estos sobrecitos. Es épico. Papi. Es épico. Este sobre. Fue épico. Cantidad de doradas. Muy copadas. Y estos personajes. Ultimate Nike. Y Sentinela Oscuro. Recontraban. Claro que sí. A ver. Vamos corriendo los sobrecitos. Para que no. Uy. Los sobrecitos que ya abrimos. Váyanse. Váyanse hacia la derecha. Y todas las cartas que ya. Mirá lo que son estas cartas. Mirá todas las cartas que ya abrimos hasta ahora. Es un montón. 20 sobres. 20 sobres. Así que vamos por más. Vamos corriéndolas. Vamos corriéndolas. Para que. Para que puedan verlas. Para que puedan ver cuántas hay. Vamos a. Todavía faltan. Todavía hay más sobres chicos. Esta noche se hace larga. Mamá. Anda a preparar. Ah. ¿Por qué le mandaba a la mamá? Papá. Anda a. ¿Por qué le mandaba al papá? Preparame una taza. Preparame un litro entero de tang. De jugo de naranja. Porque esta noche de unboxing se hace larga. Vamos a buscar. Vamos a buscar un termo. Vamos a cargarlo de agua. Vamos a llenarlo. Para hacernos unos mates. Porque esto todavía sigue chicos. Todavía sigue. Tendríamos que haberlo puesto. Tendríamos que haberlo puesto en un principio. La advertencia de que esto sí iba a ser largo. Pero bueno. Estos sobres. Esta nueva colección está bastante grosa. Vamos a abrirlo. Y. Tarararara. ¿Qué nos saldrá? ¿Qué nos saldrá? ¿Qué haremos con tantos sobres? Con tanto plástico. Recuerden chicos. Que todos los sobrecitos que son de aluminio. Puedes utilizarlo para crear una antena de aluminio bien casera. O. Puedes reciclarlo para que el medio ambiente no se destruya más. Está bueno. Está bueno reciclar cosas chicos. Está bueno. Y siempre y cuando no afecte al medio ambiente. Pero bueno. La. Primer carta que nos encontramos es. La maestra de esquí de China. Como vieron. Hay varios personajes. Del bueno. De los maestros de esquí. Y esta tiene. 815 puntos de ataque. Muy copada. Y la siguiente será. La castigadora que te dobra. La tora. La castigadora. Hey tora. Tiene 700 puntos de ataque. Tiene 700 puntos de ataque. Y por favor. No me hagas decirlo. No. Me hagas decirlo. Esta castigadora quiere. Ah. Quiere castigarnos. Y nosotros decimos. Sí. Arre que no. No chicos. Claro que no. No dejes que te castiguen. Y aún. Bueno. Es la carta 1333 de la colección. No dejes que te castiguen. Es un engaño. Es una trampa. Después tenemos. A Salea Clark. Hace mucho que no vivíamos a Salea Clark. Con 795 puntos de tecnología. Wow. Qué copado. Tiene el peinado de María Elena. De casados con hijos. Mirá quién nos encontramos después. ¿A quién te vas a encontrar ahora? Claro que sí. Es a Bull Tour. Al Bull Tour. Ahí todo preparado. Con un fondo dorado. Mirá esos ojos. Está tremendo el Bull Tour. Con 950 puntos de tecnología. Está muy epicardo. Y. Después tenemos. Al Surshot. Claro que sí. Decímelo. A ver. Comentame debajo. Si el Surshot no se parece. Ah. No se parece a este streamer. Español. Tan conocido. Porque se me olvidó. El nombre es streamer. Después se me voy. Después lo voy a recordar. Y seguramente lo voy a poner en los comentarios. Pero. En serio. Se parece mucho a. Ah. Por favor. ¿Cómo se llamaba? A ver. Pausa a todos. Pausa a todos. A qué streamer. Español. Que tocaba. Que hace poco fue padre. Y que se casó. Se parece. A qué streamer español. Se parece. Ahí con las cejitas. Con los ojos chiquititos. Ah. Y con su paciencia infinita. Hacia los demás. No. Se reparece. Pero no acuerdo el nombre. Bueno. Tiene 890 puntos de tecnología. Y 880 de resistencia. Se lo habrán dicho mil veces que se reparece este personaje. Claro que sí. Vamos por el siguiente sobrecito. A ver qué tenemos. A ver qué nos saldrá. Y. Tenemos 5 cartas. La primera es. Rox. Rox que. La teníamos a. Ya lo habíamos visto en otra versión. Pero esta es mucho más copada con el fondo dorado. Y tiene. 975 puntos de resistencia. Muy grosa la Roxy. Y aquí tenemos acá. Al sargento Jonesy. Jonesy acaba de subir de grados. Acaba de hacerse más poderoso. Y es el sargentazo. Con la carta número 85 de la colección. Muy groso. Me recuerda al unboxing que hicimos. De los sobres remixados. Donde nos salió la carta número 1. Y sabés quién es la carta número 1. Tenés que ir y ver ese. Tenés que ir y ver ese unboxing. Claro que sí. Pero bueno. Acá lo tenemos con. 455 puntos de ataque. Y un fondo fluor. Bien. Bien copado. Bien magenta. Y al lado suyo. Claro que sí. Si tenés al sargento. Lo tenés al quinto recluta. Decime si no es épico tenerlos ambos juntos. Uno detrás de otro. Encima con el fondo ahí legendario. Con el fondo metalizado. Metal puro papá. Tiene. A ver. 385 de ataque. Y la carta 297 de la colección. Este ya venía en la segunda expansión. Y este venía en la primera. Wow. Y después tenemos a la castigadora. Ya tenemos. Ya tenemos nuestra primera. O ya es la segunda. Carta repetida de la noche. Y sabés qué. No me arrepiento de nada. La castigadora es muy grosa. Y la carta 1333 de la colección. Así que. Dos castigadoras. Claro que sí. Push. Y después tenemos a. Paleoluna. Del paleolítico. Otra chica. Que fue comida por. Un dinosaurio. Está muy copado el fondo. Ahí también dorado. Bien plateado. Está copado. Con 880 puntos de ataque. Vamos a ver si tenemos. Más cartas de dinosaurios. Más castigadoras. Oh. Más agente Jonesy. Nuevamente. Wow. Este sí fue un buen sobre. Este sí fue un sobre. Bastante epicardo. Con estos dos. Estos dos. Claro que sí. Seguido por. Y hasta ahora chicos. Hasta ahora. Quiero que se pregunten entre ustedes. Y respondan. ¿Qué colección es mejor? La colección deluxe. Donde tenés las cartas brillantes. O la colección. De orígenes. Donde tenés todas las cartas legendarias. ¿Cuál te parece la mejor? Encima de la deluxe. De la deluxe. Nos tocó. Buenas cartas. Como la de Black Widow. Brillante. Pero. También podíamos habernos tocado. Un Naruto. O cartas así. Bien epicardas. Era muy random. Las que te podías salir. A ver. La siguiente. Son cinco cartas. Este sobre. Y. Tenemos a. Rebel. La rebelde. O el rebelde. Con. 850 puntos de ataque. Y 890 de resistencia. En la carta 1313. 1313. También con un fondo ahí. Metalizado. Seguido por la estrella. La estrella es la 78 de la colección. Ahí con un fondo verde muy flúor. Con 640 puntos de resistencia. Esta ya vendría en la primer colección. Después tenemos a la Penny estrellada. Parecida a la Penny gringa. Con los colores de la libertad de. Bueno. De la libertad de Norteamérica. Claro que sí. De la libertad de los yankees. Con. 615 puntos de ataque. Aquí. Seguido con. La segunda. La tercera. Repetida. Que es el sentinelo oscuro. Ahí todo brillante. Todo robotizado. Listo para gobernar el mundo. Y por último. Tenemos al. Eternal Voyager. Que espera. Para. Para un segundo. Nos salió el Eternal Voyager. ¿No? Pero este. Mirá. Se quitó la máscara. Este. Se quitó el casco. Y está totalmente. Manipulado. Está totalmente. Controlado. Por el poder espacial. Con un fondo. Ahí dorado. También copado. Es la carta. 1755. De la colección. Wow. 12 Eternal Voyagers. Tenemos hasta ahora. Entonces. En este sobrecito. Muy copado. Muy copado. Este sobrecito. Vamos por el siguiente. O abrimos uno. Del. Team Furrazo. ¿Tenemos otro del Team Furrazo? Por acá. Tenemos este del Team Furrazo. Claro que sí. Después lo demás parece que son puros Thanos. Puros sobres de Thanos. Todos son hijos de Thanos. A ver. Hijo de Thanos. A ver. En este sobre tenemos al. Congelación. Lo tenemos a congelación. Con 560 puntos de resistencia. Muy cool. Tipo tijereta. Listo para los equipar. Para los ataques. Bien. En lugares fríos. En lugares helados. Como los Altos Alpes. Después tenemos otro Sargento. Acá otro Sargento Flúor. Muy buena repetida. Seguido por. El Militar Estrellado. Lo tenemos al Militar Estrellado. Con bufanda de los colores. También de Norte América. Fondo Flúor Rosado. Y tiene 640 puntos de ataque. La carta 421 de la colección. Comparalos. ¿A quién preferís? ¿Al Sargento o al Militar Estrellado? Después tenemos. Nada más y nada menos que. A la Tropa Plástica. Una Tropa Plástica Dorada. Y ustedes dirían. ¿Qué onda? ¿Qué onda con tu suerte? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nuestro último unboxing. ¿Adivina quién nos salió? Claro que sí. Nos salió una Tropa Plástica. Y ahora la tenemos en otra versión. Con 880 puntos de ataque. Seguido por la Fastball. La bola rápida. La jugadora de béisbol. Con gorrita de su equipo. Y con antifaz para que nadie sepa que es ella. Con 645 puntos de resistencia. Es la carta 1250 de la colección. Nuestra béisbolista. Vamos por otro sobre más. ¿Y a qué tenemos acá? Vamos a tener. A ver. A ver si nos acompaña la suerte. En esta tanda de cartas. En esta mega tanda. En este mega unboxing de cartas. De la saga de orígenes. De las expansiones 1 al 12. Y tenemos al presagio. Mira este presagio. Este épico presagio. Llego en un fondo metalizado. Mira. Es un espejo este metal. Es buenísimo. Con 900 puntos de ataque. Es la carta 469 de la colección. Después tenemos que separar. Todas las que son así metalizadas. Porque son. Y mira. Hablamos de una y tenemos dos. Solamente que este tiene un fondo. Entrerejado. Muy cool. No tenemos alza. Puesto de combate. Con una máscara. Con una máscara misteriosa. Y mira. Tiene solamente 65 puntos de resistencia. Tiene solamente 65 puntos de resistencia. Re chiquitito. Re débil. La resistencia. Pero. Tiene 720 en ataque. Y vale un millón. Un millón de puntos. Es la carta 292 de la colección. Y mira que copados ambos. Ambos brillantes. Ambos metalizados. Seguido por el segundo. El segundo que. No sé si es un buen apodo. Pero bueno. Tiene fondo dorado. Tiene 840 puntos de ataque. Que es la carta 1614 de la colección. Pero el segundo. En inglés. Creo que tiene que ver con un chiste. Que no está tan copado chicos. Que no se puede decir. Que significa ser el número 2. Después vamos por. La tempestad. La tempestad. Ahí todo. Misterioso. Hecho de neblinas oscuras. Con 700 puntos de resistencia. Y 830 de tecnología. La tempestad. Es muy buena carta. Muy copado. No me lo esperaba. Y después nos tenemos al yogun. El yogunazo. El yogunazo. Que vuelve a ser. Una de las cartas más poderosas del juego. Con 999 puntos de ataque. Como que los yogunes son los más rompedores de todos en ataque. Claro que sí. Es la carta número 1000 de la colección. Un número perfecto. Entonces en este sobre. Tenemos poder total. Poder bruto. Lo tenemos al presagio. Saboso de combate. Al segundo. Y al yogunazo. Vamos por el siguiente. Y yo me pregunto. ¿Qué sobre te podrá salir a vos? ¿Qué tan poderosa será la conexión? La combinación de cartas que te puede salir a vos en uno de estos sobres. Pero todavía. ¿Saben qué es lo que me entusiasma más? Que todavía no nos salió Thanos. Todavía no nos salió ni la furra ni Thanos. Así que todavía hay mucho para buscar. Todavía podemos buscarlas. Todavía podemos encontrar estas cartas. Pero bueno. Cada vez faltan menos sobrecitos. Vamos tirando todos los sobres que se nos abrieron. Todavía nos faltan estos sobres. Así que. Vamos por esta tanda. Y lo tenemos al. Bribón. Lo tenemos al Bribón. Ahí. Todo un salido recién de la presigión. Con su traje a rayas oscuros. Y tiene 630 puntos de ataque. Es la carta. 491 de la colección. Seguido por una versión dorada de. Waypoint. El punto del camino. El camino puntual. Tiene 860 puntos de tecnología. Y 820 de ataque y de resistencia. Muy grosa la Waypoint. Seguido del metalizado. Del Ragnarok. Del Ragnarok vikingesco. Con 960 puntos de ataque. Es la carta. 508 de la colección. Y mirá que. Mirá que temeroso este Ragnarok. Seguido por. El pasado de rosca. ¿Qué significa pasado de rosca? ¿De rosca de pascuas? ¿De rosca navideña? ¿De qué tipo de rosca te pasaste? No. John Lennon. Tiene 610 de resistencia. La carta es el 691. De la colección. Re hippie. Seguido por. El Sparkplug. El Sparkplug. También. Ahí la tenemos bien. Con una onda más urbana. Con una onda bien urbana. Bien cachera. Con 650 puntos de ataque. Vamos por el siguiente. Vamos que todavía podemos. Vamos que. Todavía hay sobrecitos. De Thanos. Sobrecitos de curras. A ver si. Este alfajor. A ver si este sobre tiene un alfajor. Waymashen. Abrimos. 5 cartas. Y la primera vez que nos encontramos es. A Scott. Ya tenemos a Scott. Scott. Mi mejor amigo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una marca de papel higiénico. Que se llama Scott. Que tiene un perrito en la portada. Y vos decís. Esa marca de papel higiénico. Es tan suave como un perrito. Y después te podés empezar. No quiero que mi papel higiénico. Que sabemos dónde va a terminar. Tenga la cara de un perrito. No. Claro que no. Pero bueno. Le tenemos a Scott. La carta 136 de la colección. Seguido por Galaxy. Y ya es la tercera versión. De Galaxy que tenemos. Epa. Con 830 puntos de ataque. Y este Galaxy tiene un fondo dorado. El otro creo que tenía un poco de color rojo. De color carmesí. Después lo tenemos a Pole. Lo tenemos a Pole Polenta. Al Polenta. De 830 puntos de tecnología. Y 825 de ataque. Al Polenta ahí todo vestido de blanco. Bien cool. Seguido por otro sargento. Podemos decir. Ahora. Recientemente. Realmente. Convencidos. De que el sargento. Es la carta que más se repitió. Ya tenemos 3 sargentos. Ya podemos jugar al ajedrez. Arre que no se necesita tantos sargentos. Pero bueno. Este tiene. 475 ataques. Nada mal. Seguido por. La Crepúsculo. La novia gótica. Que vos tanto querías. La novia gótica. Que tanto querés presumirle. A tu papá. Y a tu mamá. A tu familia. Claro que sí. Una novia gótica. La lectora. Con 580 puntos de ataque. Tiene. Bueno. Es la carta. 674 de la colección. Seguido por. Cada vez falta menos. Cada vez. Nos acercamos. ¿A qué? A la furra. O a Thanos. ¿Cuál es nuestro destino? Conseguir la carta de la furra. ¿Cuál es nuestro destino? Conseguir la carta de Thanos. Comentanos. Que team sos. Después tenemos estas 5 cartas. Y la primera que nos encontramos es. El detective noir. El detective clásico de las novelas. Que a mí me encantan. Me encantan las novelas de detectives. Porque vos tenés que resolver un caso. O tenés que llevar al lector. A resolver un caso. Con todos los indicios que hay en el camino. Es muy copado. Es muy entretenido. Y tiene. 755 puntos de ataque. Seguido por la líder del equipo azul. Si te gusta jugar. Unite al equipo azul. Con. 340 puntos de resistencia. Es la carta 225 de la colección. Y mirá sus valores. Ambos valen 950.000 de valor. Muy copados. Esta es la 405. Ya. Y tenemos. Ahora sí. Si lo teníamos a Raven. En un modo bien copado. Ahora lo tenemos a Cuervo. Acá. La carta número 208. Con 680 puntos de ataque. Mirá que grosso. Mirá que copado lo tenemos al Cuervo. Si. Me recuerdo cuando abrimos las cartas chinas de Fortnite. Teníamos uno así. Todo. Del Cuervo completo. Pero tenía como. 67.000 puntos de ataque. Era una cosa bastante rara. Pero este está. Buenísimo. Este está. Mirá. Con el fondo grado. Es genial. Me encanta tener a este Cuervo. Me encanta que salgan estas cartas clásicas. A ver. Que más. Tenemos a. El Cero Absoluto. El Cero Absoluto. Tiene 630 de ataque. Es la carta 124 de la colección. Y a ver que más. Tenemos al líder de escuadrón con 605 puntos de ataque. Lo tenemos ahí. Con un peinado bien moderno. Bien rapadito. Bien cortito. Este sobre es rarísimo. No me esperaba que saliera en una de estas cartas. Pero Raven. Va. El Cuervo. Es como que es la que más resalta entre esta mano. Vamos por otro sobre más. Ya solamente nos falta este. Y. Serían en total 4 sobres. 4 sobres nada más. 4 sobres para esta mega. Este mega unboxing. Esta mega tanda. De cartas de la expansión de orígenes. Y te digo la verdad. Todavía nos falta talos. Todavía nos falta la purra. Todavía faltan cartas. Así que todavía podríamos buscar más. Quién sabe. Pero bueno. La tenemos a Reno. A la Reno. A la Reno de Navidad. Con la nariz ahí de Rudolph. Y unos 530 puntos de resistencia. Muy copado. Muy navideño. Muy festivo. Seguido por el Malcore. Jeje Malcore. Malcore. Qué nombre más raro Malcore. Pero bueno. Tiene 950 puntos de taca. Así que es una de las cartas más poderosas. Seguido por. Wow. 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 Si podíamos decir que nos encontrábamos anteriormente a Ultima Knight. No nos íbamos a imaginar que nos iba a salir esta otra versión. La versión más transgorda. O será la misma. Pero en un segundo que echamos un vistazo. ¿Es el mismo Ultima Knight? ¿Es el mismo Ultima Knight que nos había salido anteriormente? Queremos echarle un vistazo rápido. Tenemos que averiguarlo. ¿Es el mismo Ultima Knight? Y mientras tanto. Miren. Miren como todas estas cartas que pueden salirte. Miren la gran variedad que hay dentro de las primeras 12 expansiones. Como para que quieras coleccionar esos sobrecitos antiguos. Es otro Ultima Knight. Claro que sí. Lo tenemos acá rojizo. Y acá lo tenemos en su versión dorada. Qué épicos. Qué épicos los dos. La verdad que sí. Qué épicos ambos. Y acá lo tenemos bien epicardo. Con 960 puntos de ataque en la carta número 1566 de la colección. Todo metalizado. Mirá qué groso. Seguido de otra Waypoint. Waypoint está bastante copada. Con 820. Antiguamente de ataque y resistencia. Y tenemos a. Mirá esta. Tenemos a Freestyle. Está bastante copada Freestyle. También con un fondo dorado triangular. Y me gusta su estilo. Me gusta su estilo. Me gustan sus auriculares. Bien DJs. Y tiene 925 de tecnología. La carta 2064 de la colección. Vamos a abrir más. Vamos a abrir los últimos tres sobres. Antes de que termine esta noche. Esta larga noche que se está volviendo fría. En la ciudad de Buenos Aires. Vamos a abrir este sobresín. Vamos a ver que tenemos. Cinco cartas. Me gusta que todavía sigo abriendo cartas. Todavía me sigo sorprendiendo por las cartas que pueden salir. Dos Ultima Nights. Qué groso. Y la tenemos a la Brigada. La Brigada que no está abrigada. Que se va a congelar. Que va a tener mocos. Si no se pone un buzo en esta noche fría. Con 810 puntos de ataque. Seguido del Rey hablando de hielo. Hablo de frío. Hablo de frío. Y aparece el Rey Benelado. No. Tiene 850 puntos de tecnología. El Rey Benelado. ¿No saldrá el Rey Benelado? No lo sabemos. Pero este Rey Benelado está con 720 de ataque. Y 850 de tecnología. Y es la carta 969 de la colección. Seguido por Visión de Acero. Visión de Acero tiene 650 de ataque. Y unos ojos con Visión Nocturna. Integrados a su cráneo. Y el que traigo después. Otra vez. A la tormentosa. A la asustadiza. A la que nos da miedo. De la twisty de noche. Con 750 de ataque. Y al final. La tenemos a Guerrera. Guerrera que te guerrea con de todo. Con 700 puntos de ataque. Y es la carta 258 de la colección. Este sobrecito se puede decir que es. De los más flojos. Excepto por nuestro. Rey Benelado. Que grosso este Rey Benelado. Se puede decir que Raven. Es de los personajes más queridos. O es de los personajes más copados. Que tenía Fortnite. Pero bueno. Vamos con los últimos dos sobres. El que vino todo así. Gua, gua, gua. Marcado. Y el que viene un poquito marcado. Vamos a ver. Que no saldrá. Ah, Dios. Que sea. Ah, no, no, no. Ya vimos la primera. Pero quiero que salga Thanos. Quiero que salga Thanos. No, comentemos todos. Quiero que salga Thanos. Thanos o la furra. Thanos o la furra. Y tenemos al palito de pescado. Al palito de pescado con el fondo dorado. Y unos 855 puntos de ataque. La carta 1956 de la colección. Pero bueno. Está con el fondo dorado. Se puso un BR para jugar al BR Chat. Seguido por el Aeronauta. Aeronauta. Y también otro que está completamente tapado. Con 845 puntos de tecnología. Y de resistencia. Me gustan sus fondos. Me gustan como brillan sus fondos. Seguido por la Penny estrellada. Que ya la vimos. Ya la vimos comiéndose una hamburguesa. Bien norteamericana. Una hamburguesa. Claro que sí. Con 1115 puntos de ataque. Y nos encontramos después a la maestra Shuriken. Nuevamente la maestra Shuriken. Ya la tenemos entonces repetida por 2. Con 515 puntos de ataque. Y un fondo doradito. Muy grosa. Seguido por el super goleador. Lo teníamos al super defensa mundialista. Ahora tenemos al super goleador del mundial. Con 500 puntos de ataque. En la carta 481 de la colección. Y de fondo están los países que juegan al fútbol. Como Dios manda. Como Argentina de Maradona. O Brasil de Pelé. O Estados Unidos de cualquiera de la FIFA. Pero bueno. Muy grosso. Muy copado. Ahí tenemos también la bandera de Japón. Este sobre es muy dinámico. Pero nos salieron 2 repetidas. Aún así. Tenemos al super goleador. Y por último. El último sobre. ¿Y saben qué? Quiero que salga Thanos. Quiero que salga la furra. Quiero que salgan cualquiera de esos 2. Porque si no. Después tendremos que seguir. Y seguir en la búsqueda. De estos 2 mega personajes. De estas 2 cartas que nos faltan. A ver si. Abrimos y. Nos tenemos dado vuelta. Esta sería la última carta de la noche. Así que estoy diciendo. Estoy esperando que. Esta sea el sobre. El sobre que marque todo. Este iba a ser. Este sobre marcado. Está marcado porque estaba adelante de todos. Este iba a ser el primer sobre que abriéramos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que nos sale. La Night Bean. Epa. Epa la Night Bean. Mirá que mentalizado que está. Con 870 puntos de ataque. Y esos ojos de. Esos ojos de bueno. Te voy a. No sé. Son ojos muy poderosos. Son ojos de. Son ojos de ganadora. Son ojos de. Te voy a ganar la partida. Toda la noche. No te voy a dejar jugar completamente. No. Y después tenemos a. La Anti Arrumacos. La Anti Arrumacos. Epa. La Anti Arrumacos. Con 950 puntos de ataque. No te deja arrumaquear. No quiere que arrumaquees. No. La Anti Arrumacos. ¿Por qué ese nombre? No le gusta el romance. Mirá. De hecho. Mirá. Su armadura tiene un colazón roto. Tengo el corazón. Con agujeritos. Te dice. Pero si no. No quiere romance. Solamente quiere pelea. Y jugar al Fortnite. Lo cual me. Va bastante bien. La siguiente carta. Por favor. Que sea Thanos. Por favor. Que sea Furra. Es. El armadillo. Con su copo. Claro que sí. El armadillo con su copo. Tiene 600 puntos de resistencia. 560 de ataque. Es la carta. 808 de la colección. La siguiente carta. Es. El sabueso de combate. El sabueso de combate. Con el fondo ahí también metalizado. Ya no salió. Es la carta 292. Eso significa que la última carta. Si la última carta no es Thanos. No es Furra. Todavía tendremos que seguir en la búsqueda. Y es nada más. Y nada menos. Y antes de que veamos la última carta. Queremos agradecer a todos los que nos vieron. A todos los que fueron parte de este mega unboxing. De esta tanda de 20 sobres. Y la caja de la colección orígenes. Queremos súper saludarnos. Así que. La última carta es. La que representa toda la noche. Y es. El agente de medianoche. ¿Cómo digo que? La que representa toda la noche. Y sale el agente de medianoche. Es un mal chiste. Es un mal chiste. Inesperado. No. Mi última carta es el agente de medianoche. No. Pero bueno. Pero bueno. Hablando en serio. Hablando en serio chicos. Mirá todo esto. Salieron muchas cartas grosas. Salieron muchas cartas inesperadas. Muchas cartas que no podíamos creer que. Iban a estar. En esta ocasión. Y no salieron. Encima. Ese. Mirá. Ese Ultiman ahí. Está buenísimo en cualquiera de las versiones que te salga. Así que vamos a echarle un repaso súper rápido. Súper rápido. 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 ¿Por qué? Bueno. Porque sí. Porque los que vieron el video completamente. No van a querer después. Ser cambiados por un segundo de flash. De. Guau. De los últimos segundos. ¡Pior, pior! ¡Wa! Todo esto fue. ¡RDC Cine! Todo esto fue. ¡RDC Cine! En el unboxing de la caja. De Fortnite. Orígenes. De las expansiones. 1 al 12. Esperamos que te haya gustado. Divertido. He hecho pasar el rato. He hecho filiar el mate. O he hecho calentar. No sé. El mate cocido de esta noche. Y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por ser parte. De esta celebración continua. Que es RDC Cine. Y siempre. Estaremos. Yéndonos. Derechito. Al vicio. Gracias por participar. Gracias por comentarnos. Recuerden que siempre que nos comentan debajo de los videos. Luego los saludamos. Claro que sí. Leemos sus mensajes. Leemos sus mensajes. Y los saludamos. Así que. Nos vamos. En una nueva tanda. Decinos. ¿Cuál fue tu carta favorita? ¿Cuál fue la carta que más viste en esta tanda que vos dijiste? Esta es la que se iba a repetir. Esta es la que ya tengo varias veces. Esta es la que más voy a cambiar. Comentaros. ¿Cuáles nos faltan? ¿Cuál te salió? Por ejemplo. Si abrimos de la caja. Nos faltó ella. Claro que sí. Nos faltó este. Nos faltó ella también. Nos faltó Pili. Nos faltó la banana Pili. Nuestra colección. Bueno. Nos faltó Furra. Nos faltó Thanos. Che. Nos faltó también. El Mega Furro. Nos faltó el Mega Furro. Bueno. El Rey Vikingo. La Reina de Hielo. Nos falta. Nos faltan también truencitas. O sea. Mirá. De la caja misma. Todavía nos falta una bocha. Todavía hay mucho por conseguir. Mucho por buscar. Entonces. Continuaremos en la búsqueda. De estas cartas. Yéndonos siempre. Derechito al vicio. Derechito al vicio. Derechito al vicio.